...que se distraiga poco, y ahí te va. Señorita, ¿cómo que se fíes? Y en este momento, ¿cómo se fíen? ¿Sala de espectáculos nocturnos en la que se puede bailar, comer o beber? Este... ¡Como! ¡Cabarés! ¿Cuando alguien te es infiel, te dice que te pusieron él? Bueno, correcto. ¿Desayuno mexicano que se supone es bueno para la cruda? Este... Calvo. Si la tiene... Si fueras el show de Chabelo, ¿cómo te llamaría él? Este... ¿Cómo pasó? ¡Cuate! Intérprete de el giro musical, Jimmy Inacobo. ¿Qué pasó? Cristina Jimena, quien no tiene pelo, ¿está? Calvo. Correcto. Cuando en el boliche derriba todos los pinos en el primer tiro, haces una... Calvola. Churra, eres de brillar. Pelo parcial o completamente blanco. Calvo. Correcto. Cómico mexicano famoso por sobrar enredado y sus pantalones a media cadena. Caldita. Caldita. ¿Cómo se llama la mía inseparable del voz descanso? Tento. Camila. Correcto. Película de terror en la tiempo. Acabó. vamos a tomar una respuesta correcta más para curarse la cruz por favor coloquen sus pies en el bello rostro del señorito y en este momento corre el tiempo el baile de Shakira es famoso por el movimiento de la cintura el séptimo arte correcto lugar donde vienen las monjitas así es macho de la cabra macho cabrío ¿cómo se les dice a los animales que tienen cuatro patas en este momento? correcto ¿qué tiene de a montón la pillata? así es ¿cómo se les dice a la persona que carga los palos a un jugador de gol? cabi cuando llegas a uno de los del final tiempo abre los ojos ¿cuántas respuestas correctas crees que tuviste? ocho ocho es correcto y me temo uno más hermano ¿hay algo que quieras agregar? y y adiós muchas gracias ¡Ale!